¡Hola a todos! Hoy abrimos el Karuba, un juego lleno de tesoros. ¡Dale caña, chicos! ¡Gracias! ¡Pacheco! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Alberto! ¡Hola, compañeros! ¡Hola, Piru! ¡Hola, camarada! Nos vemos mucho. Bueno, estamos aquí con el Karuba o Karuba. Le damos las gracias a Ava por este juego también. Gracias, Ava. Esas canciones tan bonitas que no os he regalado. Que fue nominado como Mejor Juego del año pasado en los Spield Yards. Mejor nominación de Spield Yards, o como se diga. Y bueno, vamos a ver qué contiene este juego. Además, que es así de juegos en plan de Indiana Jones y demás. Yo he prometido aprender alemán para no volver a pasar esta vergüenza. Bueno, las partidas van a durar en torno a los 40 minutillos. Según cómo juguéis. En nuestro caso será de 4 horas. Y, bueno, pueden jugar, o sea, 4 personas a la vez. Porque esto es de ir buscando tesoros. Y cada jugador va a ir con su propio tablero. Hay un señor ahí. Veremos. Sí, es el... Aquí tenemos nada más abrirle una bolsita. Sí, aquí hay otro señor con un sello. Sí, un sello que dice que se ha probado para jugar por la noche. Esto que será peligro que no se lo coman las niñas. Aquí tenemos un manual pequeño, la mitad de la caja, de hecho, de manual. Cuidado, no se lo coman los niños. Para que no se lo coman los niños tampoco. ¡Ay, qué bien huele! Que huele a papel, ¿vale? De bueno. Y a tinta, que es lo que la cámara le pone, la tinta. Y, pues aquí para ocultar notas. Y aquí está. Y instrucciones. Esto está en español, no sé qué estaba el otro. Yo creo que es lo típico de que viene en una parte en alemán y lo finamos en español. Y como podéis ver, son poquitas hojas. Además, es un juego a partir de ocho años, con lo cual no... Y lo bueno es que puedes usar las notas de la parte alemana también. Pero tienes que escribirlo de la cámara. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué más incluye? Pues lo siguiente que vemos cuando abrimos esto, pues son estos tableros. ¡Hala, que tiene boletitos! Que vienen con los bordes canteados, redondeados, muy bonitos. Y, pues, son tableros iguales. Tiene pinta que uno para cada uno. Ah, sí. Los jugadores por el otro lado son, pues, de tableros de mar. De agua, sí. Y eso, uno para cada jugador. Más cosas que tenemos por ahí. Unas losetas que vienen con una gomita. Que se las vamos a quitar y no se las vamos a poner nunca más en la vida, porque estas cosas no nos gustan. Ponerle gomas a los juegos. Aquí viene esto, que será para proteger la parte de atrás, porque no tiene nada. Y aquí tenemos, pues, unos tokens bastante bien troquelados, ¿vale? Típico troquel láser. Que tiene pinta de ser los tesoros que vamos a encontrar. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos las losetas, un montón de losetas. Me encanta. Y... Seis planchas cuando acabéis seguimos. Sí, claro. Ahí está, ya está. Y... Seis planchas de losetas. Que por este lado son los caminos. Y por el otro lado, pues, tienen las brújulas de distintos colores. A lo mejor es una... A ver, darle la vuelta a toda la plancha. O igual es uno para cada jugador o algo. No lo sé. Puede ser. Puede ser el camino. Dos, tres, cuatro. Puede ser. Caminos, cosas de camino. Sí, exacto. Tiene pinta de ser algo así. Eso se queda por ahí. Lo siguiente que vemos, la goma lo voy a poner por aquí. En esta bolsita tenemos los nipples y algunas piezas de madera que vamos a abrir. Y vamos a ver. De los cuatro jugadores para los cuatro... Sí, tiene pinta de cada uno tiene su color. Y entonces... Mira, puedes elegir ser un señor o ser una montaña. Eso, la gente quiere ser montaña. No, pero... Pero además... O sea que... Cada uno... Sí, sí. Cada color tiene... Tiene señores y montaña. Eso es. Y luego... Y en el último, lo último que tenemos de este juego aquí... ¡Diamantis y oro! ¡Diamantis! Seguro que es de verdad. Con su sello de calidad de diamante, ¿vale? Sí, sí, que son de verdad. Sí, sí, que son de verdad. Que no se han comprado del Aliex 3. Por eso este juego cuesta tantos miles de eusos. Claro, por eso. Y ya te digo que parece que esto es normal. Y en la cuna tiene un sello de... Y luego... La cuna hacía. La cuna hacía. ¡Mmm! Cuidado, no salgan volando. Sí. Esta... La bolsa estaba un poquito... Muy cerrada. Sí. Diamantes de dos tipos. Los chiquititos transparentes, que deben ser un punto. Me lo estoy inventando. Y los grandes deben ser de cinco. Sí, porque estos diamantes y estos son pepitas de oro. Exactamente. Claramente, sí pepitas. Como se nota que no han sido ahí a... Ha probado. Ha sido de verdad, de verdad. Que coinciden con los símbolos que ponen aquí arriba. Sí. Para que ya lo descubras y lo conozcas. ¿Vale? Sí. Esto es lo que es. Todavía no lo hemos estudiado. Esto es Caruban. ¿Y lo tenéis? Tiene pinta de ser un juego sencillo. Para todos los públicos. Y nada. Si ha estado nominado y ha estado codiándose con otros juegos... Pues será bueno. Muy importantes. Pues seguramente lo disfrutaremos todos. Así que... Nos vemos en el vídeo en algún momento. Exacto. Adiós. 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 Adiós.